Voy a probar por primera vez el Fenty Beauty, el Match Stick, color mocha, me lo habían recomendado bastante, así que me gusta, sí, creo que para la próxima me tengo que echar un poco más porque es muy muy natural, entonces, ¿qué dicen ustedes? Y para cerrar, me encanta un poquito de Highlight, como lo saben, utilizo este de Chanel, el Golden Light, o también tengo este de Neutrogena, que es el Hydropus Illuminator y tiene ácido hialurónico, vamos a colocarnos hoy este, bastante, por todas partes. Para los labios me encanta muchísimo este, es de Dior, se llama Lip Tattoo y dura mucho. Es súper natural, me encanta la definición, y luego me coloco un poquito de brillito, este de Pixi, por encima. Y listo. La niña, siempre tengo que tener el cabello fuera del alcance de la niña, porque es peligroso, entonces siempre estoy llena de colitas, ganchos, cintillos por todas partes, porque es realmente peligroso si hay en la boca o se tragan un pelo, es súper peligroso, entonces tenemos que estar muy pendientes de eso. Estamos listas para un viernes en la noche, de madre. Gracias. Ya esto lo hemos conseguido. Suave, suave. Ay, casi me agarró un cachet. Suave, suave. Suave, suave.